El desarrollo de altas tecnologías está permitiendo a Israel también poder hacer frente a amenazas en distintos conflictos. Vemos por ejemplo el sistema cúpula de hierro, el cual comenzó a ser desarrollado, a ser operativo hace ya más de una década. Desde entonces han logrado mejorar su efectividad, ahora se calcula que sería el 90 o más por ciento de misiles que logra interceptar en el aire cuando se dirigen a sus objetivos. También cuentan con la capacidad estos misiles de interceptar o buses de artillería, de mortero, también drones. Y esto cuando a la vez cuentan con un radar especialmente sofisticado que identifica a los proyectiles lanzados desde Gaza en el momento que son disparados y determina hacia dónde se dirigen y esto permite advertir a la población que puede estar amenazada con tiempo suficiente para que pueda llegar a refugios y protegerse. Pero se trata de misiles que son especialmente costosos, miles y miles de dólares cada uno de ellos. Entonces como alternativa está desarrollando también la industria armamentística israelí el llamado rayo de hierro, el cual está basado en rayos láser especialmente potentes. Eso sí, se trata de un sistema que todavía no es operativo. Lo que sí es que en el conflicto de estos días con Gaza, Israel empleó de manera efectiva por primera vez el sistema llamado onda de David. Si la cúpula de hierro es para cohetes, para proyectiles con un alcance de hasta 70 kilómetros, este sistema es para misiles con un alcance de entre 100 y 200 kilómetros. Y también lo que está ya desarrollado por Israel y se está perfeccionando son los sistemas llamados arrow o flecha. El sistema número 2, el sistema número 3, que es aún más perfeccionado. Y el objetivo sería el poder interceptar misiles balísticos, ya que Israel considera que una amenaza central para ellos son los misiles que en el futuro puede lanzar contra su país la República Islámica de Irán, misiles que pueden llegar a tener también ojivas no convencionales. José Levicen en Jerusalén.